Fíjense que yo veo también que hay algunas personas que simpatizan totalmente con el presidente, pero que últimamente, especialmente en redes sociales, se han dado la tarea de hacer señalamientos hacia la bancada, hacia la bancada Cian. Pero son personas que, bueno, por parte de la bancada Cian, algunos se defienden y dicen que son caballos de Troya, que son infiltrados, etc. Pero mucha de esta gente tiene cercanía o ha acabado teniendo cercanía con el Partido Gana. Entonces, me parece también que ese es un espacio, el Partido Gana es un espacio para personas que, por alguna razón, apoyan al presidente, pero están inconformes con nuevas ideas y definitivamente no se van a ir a votar por la oposición, sino que tienen ese vehículo que se llama Gana, que puede decir, bueno, nos pasamos un poquito para acá y, de alguna manera, pues eso ejerce cierta presión a nuevas ideas para que, digamos, se mantengan fieles a lo que ofrecen y cumplan los compromisos que han hecho. Pero también está esa otra posibilidad. Miren, si no, no vamos a ir a la oposición, pero sí tenemos ese partido aliado. Y ese partido aliado, o sea, con un aliado siempre hay que estar negociando. No es como decir que de la cúpula vengan directrices, sino que siempre hay que estar negociando y eso podría ser difícil si llegase Gana a tener un espacio, digamos, clave en cierto tipo de mayoría. No creo que vaya a ser así, pero podría ser así. Gracias.